Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Abigail Flores y hoy vamos a estudiar la unidad 1 de conocer a las famosas personas alrededor del mundo y el contenido del presente perfecto con signos o for. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Abigail Flores y en esta oportunidad vamos a estudiar la unidad 1 de conocer a las famosas personas alrededor del mundo con el contenido del presente perfecto utilizando signos o for. En el primer punto que es el 1.1 vamos a leer cuidadosamente la información que si no es presentada y la primera pregunta que podemos encontrar es How do we use the present perfect tense? ¿Cómo utilizamos el presente perfecto? Este tiempo es llamado presente perfecto y es comúnmente una conexión del pasado con el presente. We use the present perfect to talk about vamos a utilizar el presente perfecto para hablar acerca de experiencias, cambios, de situaciones que están en constante movimiento de cambio del pasado hasta el tiempo presente. We often use the present perfect to talk about experience from the past. Usualmente solo vamos a utilizar el presente perfecto para hablar acerca de experiencias que pasaron en el pasado. We are not interested in what you did something. No estamos interesados en cuándo hiciste algo sino solamente conocer qué se hizo. Acá tenemos algunos ejemplos. Past, present and future. Past, present and future. Perfect perfecto y sus conexiones. Vamos a ver, acá tenemos el primer ejemplo. I have bought a cart. Yo he comprado un coche. En el pasado, last week, I didn't have a cart. Y el presente, now I have a cart. Ahora sí tengo un carro. El siguiente es John has broken his leg. John se quebró la pierna. En el pasado, yesterday John had a good leg. Ayer John tenía una buena pierna, pero ahora en el presente, now he has a bad leg. Él tiene una mala pierna. Ahora, tenemos en el pasado, was the price $1.50 yesterday? El precio ayer era de $1.50. Y en el presente, is the price $1.70 today? El precio es de $1.70 ahora. Luego tenemos el siguiente ejemplo en esta oración. The police have arrested the killer. La policía ha arrestado al asesino. En el pasado, yesterday the killer was free. Ayer el asesino estaba libre. Y en el presente, now he is in prison. Ahora, él está en prisión. Acá es donde hacemos una conjugación. Podemos ver que son acciones que pasaron en el pasado, pero que actualmente en el tiempo actual, en el presente, lleva una continuidad. Luego tenemos, the connection with the past. Son otras oraciones en las cuales vamos a utilizar el presente perfecto. En el pasado, dice que es una acción que empezó antes, pero que ahora sigue continuando. Y posiblemente también pueda continuar aún más hacia el futuro. Acá tenemos algunos ejemplos que es lo que veíamos principalmente en el contenido. Que vamos a hacer el uso de since y for present tense. Nosotros usualmente utilizamos for and since con el tiempo del presente perfecto. Acá tenemos que for lo vamos a utilizar por periodos de tiempo. Acá tenemos twenty minutes, three days, tres días, six months, four years, two centuries, a long time, ever, and others. And since is a point in past time. Es un punto en el pasado. For example, we have Monday, January, and some dates, I left the school. We're going to use that in some examples. Vamos a empezar a estudiar for and since en algunos ejemplos para comprender a mayor claridad a que nos referimos. Ahora acá tenemos lo que son algunos ejemplos. En algunas oraciones. He has worked in New York since he left the school. Él ha estado trabajando en Nueva York desde que dejó la escuela. Desde que dejó la escuela. Acá tenemos otro ejemplo. John hasn't called for six months. John no ha llamado por seis meses. John no ha llamado por seis meses. Acá tenemos el otro. I have been here since night o'clock. Estoy acá desde las nueve en punto. And another one. He has worked in New York for a long time. Él ha estado trabajando en Nueva York por un largo tiempo. Acá tenemos lo que es un listado de cómo utilizar correctamente y gramaticalmente el presente perfecto. Tenemos lo que es el sujeto que tenemos I, you, she, we en los auxiliares cuando estamos haciendo preguntas. Acá tenemos el verbo que es el auxiliar have, have o has. Utilizamos el verbo have cuando estemos hablando de sujetos I, you, we, we and they. Y utilizamos has cuando estamos hablando de terceras personas como she and he, it. Y acá tenemos lo que es el verbo principal que vamos a utilizar en nuestra oración y el complemento que es lo que agregamos al final para que tenga sentido. Estos son, en inglés lo llamamos de que en with the present perfect in speaking we often contrast the subject. Es hacer la oración corta y es hacer la oración corta y es hacer la oración corta y es hacer la present perfect in speaking we often contrast the subject and the auxiliary verb. We also sometimes do this in informal writing. Usualmente constratamos las palabras para hacerlas, usualmente acortamos las palabras para hablar más fluido y más ligero. Muchas veces también los escribimos, que son estos, pero es informal escribir las palabras de esta manera. Es más formal cuando las escribimos completas como la que tenemos acá. I have, I have es exactamente lo mismo, solo que más acortado para que la palabra sea más fluida al momento de hablar. Acá tenemos algunos ejemplos. You have told me that before. John's sings Harry Potter. In negative sentences, we make contrast the auxiliary verb and not. Cuando estamos hablando de oraciones negativas, usualmente también unimos las palabras y lo hacemos más corto. Acá tenemos un ejemplo. Acá, you haven't won the contest. También podemos decir, you have not won the contest. And the last one, she hasn't heard from him. O podemos decir también, she has not heard from him. Y es totalmente lo mismo. Acá tenemos algunos ejercicios, que es la primera práctica. Complete el siguiente ejercicio utilizando el presente perfecto en forma afirmativa, negativa o interrogativa. Y tenemos en el primero, lynn said, la respuesta acá sería has, porque estamos hablando de tercera persona. Lynne said has not been to France. Ella no ha estado en Francia. En la número dos, las posibles opciones son have, has o is. Pero la respuesta correcta es have, porque es una pregunta, es una oración interrogativa. Have you finished your homework? Has terminado tu tarea? En la tercera, tenemos que es una oración acortada. Or using the constraint in English. Usando el acortamiento de las palabras al expresar. En esta sería, they've gone to a rock concert. Que es como que si estuviésemos diciendo, they have gone to a rock concert. Ellos han ido a un concierto de rock. La número cuatro, tenemos como opciones, is, have o has. La respuesta correcta sería have, porque nuevamente estamos hablando que es una oración interrogativa. Y es en primera persona, porque estamos utilizando el auxiliar you. Estamos utilizando, en esta sería have, porque es una oración interrogativa. Y estamos utilizando you, estamos utilizando un pronombre en primera persona. Entonces sería, have you been to Japan? Has estado en Japón? En la número cinco, tenemos que la respuesta correcta es have, porque nuevamente estamos utilizando we. Have never eaten Mexican food. Estamos diciendo que nosotros nunca hemos comido comida mexicana. En la número seis, Andrea has forgotten her umbrella. Estamos diciendo que Andrea ha olvidado su paraguas. En la siete, has the sun come up? ¿Por qué utilizamos has? Porque estamos hablando del sol, y cuando hablamos del sol, es un pronombre it. Estamos hablando de eso. Entonces, por eso utilizamos has. La número ocho. The children have found the last puppy. El niño ha encontrado el perrito perdido. Have found. La número nueve. Vivi's been a vegetarian for three years. Utilizamos four, porque estamos diciendo de que Vivi ha sido vegetariana por tres años. Y la número diez. I haven't worked since last December. Estamos diciendo de que no he trabajado desde el pasado diciembre. Ahora hemos llegado al final, donde vamos a poner en práctica lo aprendido en el tema desarrollado del presente perfecto. Dice, escribe en tu cuaderno o computadora diez ejemplos utilizando el presente perfecto en inglés. Acá tenemos algunos de ellos. Número uno. Mary has been in Mexico for five years. María ha estado en México por cinco años. Número dos. I have been work for two years. Yo he trabajado por dos años. Three. Mark has studied one foreign language. Mark ha estudiado una lengua extranjera o un idioma extranjero. Número cuatro. My mother has not finished her hunger yet. Acá hay un error. Solamente utilizamos uno. Este lo omitimos. My mother has not finished her hunger yet. Mi madre no ha terminado su tarea todavía. Y la número cinco. I have not finished my job yet. Yo todavía no he terminado mi trabajo. Número seis. Carmen has been in Guatemala two years ago. Carmen ha estado en Guatemala dos años atrás. Número seis. I have told you that you should do your homework. Te había dicho que tú deberías hacer tu tarea. Número seis. Has not Alexis come yet? ¿Alexis no ha llegado todavía? ¿Has vivido ahí toda tu vida? Y la última. I have not seen that movie. Yo no he visto esa película. Hemos llegado al final de esta lección. Espero que haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para poder recibir la notificación de los próximos videos donde estaremos estudiando cada una de las siguientes lecciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.